Que me pasa en la boca, tengo algo abajo Que guapo, le cambio el color porque me gusta muchísimo este color Y, Cristian, ¿te has perdido? ¿Dónde estás, tío? Hombre, explotado por ahí, ¿sabes? Te ve volando, compañero, cuidado ¡Uy! No te mueras ¡Yuhuu! ¡Madre mía! ¡Madre mía, lo que estoy haciendo! Ni me lo creo ¿Cómo vas, Cristian? Porque veo que vas muy lento Ya voy detrás, voy detrás, voy detrás, tranquilo Yo te cazo Perfecto, perfecto, compañero, yo te espero, eh Toma ya, toma ya lo de que me estoy haciendo, tío Que guapada Dale, yo te espero, eh Me das bien Yo soy muy buen compañero, siempre lo he sido ¡Hola! El que diga lo contrario, muere ¡Ja, ja, ja! Di lo contrario, Cristian, di lo contrario Me apetece que diga lo contrario Casi te cazo ¡Oh! ¡Casi te cazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te casé, wey! ¡Mira! ¡Madre mía, tío! A ver, por aquí, de momento, bien ¿Por qué me han dado...? ¿Me han dado...? ¿Mil? ¿Diez mil dólares? ¿Por qué me han dado diez mil dólares, tío? Por la cara De ver dinero De ver primario WTF ¿Me han dado diez mil dólares, de repente? ¿Pero qué...? ¿Por qué, tío? No sé, pero si digo lo que me ha pasado no te lo crees Me han dado diez mil... Te lo juro, me ha dejado súper rayado en el juego Me han dado diez mil dólares, macho Eso es bueno Creo que tiene que haber sido el objetivo de esta carrera o algo de eso, no sé ¡Allá voy, compañero! ¡Yuhuu! ¡Madre mía! ¡Hay de todo aquí, Cristian! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me chocas? ¡Déjame! ¡No! ¡Te has chocado tú conmigo! ¿Y esto cuántas vueltas son la pregunta? ¡Eh! ¡Me ha dejado sin ruedas de atrás! ¡Me estoy derrapando! ¡Eh, tío! ¡Que llevas policía! ¡Que va la policía por encima aquí! ¡Sí, sí! Ya me he dado cuenta Llevo de todo aquí, tío ¡Vale, vale, vale! ¡Corre! Y... ¡Salta y vuela! ¡Vamos! Coge el punto Por lo que más quieras, man y man Y con cuidado de que hay minas de proximidad ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! Cristian, te veo un NF, ¿eh? Confirmado cien por cien ya Encima ya no es porque te mate yo, sino porque te suicidas tú, ¿sabes? Tío, porque yo cuando salto con el coche lo llevo tan tuneado que me como la parte del túnel de arriba Bueno, Cristian, pues te espero en la meta ya nada más ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! No, no, no Vamos a ver como Cristian llega al NF Porque eso hay que disfrutarlo Hay que ver como he puesto las trampas para que Cristian llegue al NF ¡Satisfactoriamente! ¡Ay, Dios! Presenciamos una cámara en el... Ahí estamos, vemos a Cristian que está volando y... Se suicida Cristian, he puesto minas de proximidad para que te suicides con ellas No para que te suicides tú solo, o sea Me he gastado minas de proximidad para nada No vas a llegar ni a ese punto No, no llegas, no llegas, no llegas Está ahí la meta y te quedas a nada Y te tiras, pero de verdad No puede ser Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado y queréis más ya sabéis Like favoritos, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!